Música Muy buenas tetesindas señoritas, hola venga y bienvenidos a mi canal, hoy estoy con un nuevo jueguecito al canal es un juego que probé hace tiempo y que pensé otro día, anda, aún existirá, aún funcionará y lo busqué y si ya que lo tenemos es el juego de escapa, es un juego bastante simple se trata de que nos mantenga, a ver cuánto tiempo conseguimos mantenernos vivos y es tan simple como clicar, o sea tenemos que clicar el cuadradito rojo e irlo moviendo mientras lo mantenemos clicado, bueno aquí está la instrucción, es muy simple y el tema tenemos que evitar que nos toquen estos demás cuadraditos y rectangulitos azules y nosotros no tocar el borde negro, parece simple, pero no de hecho como pone abajo, a futuros pilotos de la fuerza aérea de Estados Unidos les exigen aguantar por lo menos dos minutos bueno, para mi que eso es un bulo como una casa, porque si son capaces de aguantar dos minutos son neo o sea, esquivan las balas, ya veis por qué, ya veis por qué el caso, os dejo en la descripción a ver cuánto conseguís aguantar vosotros ponemos en los comentarios a ver, a ver como, qué nivel de reflejos tenemos porque también creo que sirve de entreno para el Warface para jugar, pues por ejemplo yo de médico, para ir con la escopeta de pim pam, pim pam por ejemplo, o las clásicos de vosotros el caso, os traigo el que es hasta ahora mi récord bueno, al menos el que he hecho hoy hoy me he vuelto a poner con él, de hecho, a ver que tal está no lo probéis, me ha salido ese que veréis al final del vídeo y nada, os animo a que lo probéis y que pongáis en los comentarios cuál es vuestro tiempo máximo que aguantáis aquí así que, vamos a por ello y ahí está, 22 segundos 274 milésimas eso es lo máximo que he podido hacer hoy así que, como he dicho antes, espero en los comentarios vuestros tiempos, a ver quién alcanza el récord nada, espero que os haya gustado no os vicieis demasiado ahora que estáis de vacaciones está bien, pero yo creo que al final os hará daño a los ojos porque llega un punto en el que si parpadeas no, no, ahí se acabó si parpadeas se acabó en el caso, chicos, lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao, chao y nos vemos en el próximo